Bienvenidos a los resultados de Superastro del miércoles 12 de enero del 2022. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo. O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es... 2.000 veces lo apostado si aciertas las últimas cifras y el signo. 2.000 veces lo apostado si aciertas las últimas cifras y el signo. Signo Acuario ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.